Pokémon, tengo que atraparlos Ok muchachos, si así es, de nuevo yo Y hoy les traigo un personaje, tal vez que ustedes lo conozcan por la serie Pokémon Así es, estoy hablando de Hypnos Lulabai Si realmente ustedes lo conozcan, ¿verdad? A mí me gustaba mucho la serie Pokémon De hecho, me acuerdo que tenía uno favorito Que tenía como una especie de cráneo encima de su cabeza Incluso salió una película de Pokémon De Pikachu, mejor dicho Detective Pikachu ¿Pero quién es Hypno? Hypno aparece como un Pokémon Hypno genérico Una figura amarilla con orejas y nariz largas y puntiagudas Así como un anillo de pelaje blanco por todo su cuello Hypno es extremadamente cruel y manipulador Siendo capaz de manipular con éxito a los niños Para que vengan con él y pueda torturarlos A partir de ahora, aún no han logrado sus objetivos Bueno, esta es parte de la creepypasta El mismo nombre, Hypnos Lulabai Poderes y habilidades Hypno no es una criatura fuerte Su única forma de manipulación es hipnotizar a sus víctimas Para que lo sigan Pero esto solamente parece ser temporal Pobre cosita fea El origen de Hypno se desconoce por completo Con las motivaciones de Hypno Aunque es probable que solo fue un Pokémon Hypno malévolu Con objetivos muy sádicos Es todo ¿Qué? Nivel de peligro de Hypno Hypno es demasiado inteligente y carismático Es capaz de manipular a los niños para que confíen en él Y luego los asesina sin piedad Puede secuestrarlos Y decirle sus verdaderas metas Sin embargo Hypno podría ser capturado Encarcelado y asesinado fácilmente por muchos otros Pokémon Si le quitaran obviamente su péndulo hipnotizador Librando a los niños y otros Pokémon de su control Esto le otorga un 7 Casi 7.5 De nivel de peligro Uy, no lo puedo creer Bien, lo primero que hicimos es dibujarle Estas cejas que tiene O estas cosas que tiene En la parte superior de los ojos Hypno Obviamente los ojos también Pero se les ve un poco oscuro Lo vamos a pintar al último Ya que es todo de negro Y no hay mucha ciencia en eso Y bien gente Si han llegado esta parte del video Por favor coméntenme Que otro personaje te gustaría ver aquí en el canal Ya saben que pueden hacerlo Ahí abajo en la cajita de los comentarios Yo siempre lo estoy leyendo Y estaré dejando un par de corazones a todos Así que adelante vayan Es totalmente gratis También quisiera avisarles Que tengo un segundo canal Donde estaré subiendo videos Sobre personajes de cine También sobre películas Estaré opinando sobre ellas Pronto estaré lanzando otro video Así que por favor suscríbanse Estaré dejando acá una tarjetita O también lo pueden encontrar En la parte de la descripción Y en el comentario fijado Obviamente para eso Tiene que estar suscrito a este canal Y también al segundo Muy bien gente Ya terminamos la cabeza de Hypno Ya ven que está demasiado fácil Parece más o menos Como si fuese un triángulo todo Aparentemente Ahora seguimos con el torso Y con el pelaje que tiene Por aquí en el cuello Vamos a hacerlo inmediatamente Junto con las extremidades ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!